Ok, seguimos adelante Ya en esta máquina está activo el ambiente virtual Podemos continuar Listo, entonces Hay un segmento de código que nos permite Obtener Los valores para el ClientID y el ClientSecret Ok, entonces Yo pienso que esto lo podemos dejar en una función Vamos a crearla aquí Vamos a decir Dev Obtener Claves Secretas, digámoslo así Listo, entonces Esto irá aquí dentro La invocación del Love.envy Igualmente estas dos instrucciones Y lo que vamos a retornar es una tupla Con el ClientID y el ClientSecret Perfecto Vale Entonces Esa sería la primera función La voy a documentar Obtiene las claves secretas de Spotify Desde un archivo Desde un archivo Punto End Entonces lo que retorna Es el ClientID y el ClientSecret Realicemos un commit De esta función Para esta función Función para obtener El ClientID y el ClientSecret Perfecto Perfecto Y una función Que nos permita Realizar La autenticación 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 Mejor así Iniciar Sesión Spotify Entonces Vamos a pasar El ClientID Y el ClientSecret Perfecto Y estas instrucciones Van a ir ahí dentro Ok Y lo que retornamos Es el objeto Sp Un objeto De la clase Spotify Podemos documentar Esta sección A ver Inicia sesión En Spotify Los argumentos El ClientID Perfecto El ClientSecret Y lo que retorna Viene a ser el objeto De sesión De Spotify Bien Otro commit Que diga Esto quedó mal descrito Spotify Función Para iniciar sesión En Spotify Perfecto Y necesitamos Y necesitamos Una función Aunque este Sería un paso Digamos Como una instrucción Individual No necesitamos Una función Sería el Token Así Quitamos Esta instrucción Perfecto 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 Listo Otra función Nos servirá Para Hacer esta Lectura Entonces A ver Vamos a Indicar aquí Extraer Episodios Podcast Entonces Necesitamos El Podcast ID Necesitamos De aquí ¿Qué más? Listo Dejemos Así Por el momento Esta instrucción La voy a quitar De acá Esta También Esta La dejamos Por fuera La voy a quitar Listo Perfecto Entonces Lo que vamos a retornar Es un diccionario Con el ID La duración Duration Leaks Date Day Leaks Perfecto Creo que Nada más Listo Aquí vendría Lo que es El Podcast ID Puedo renombrar Esta variable No se puede Que Pasa algo raro Ahí Listo Esta búsqueda Esta variable Search Este Search Lo vamos a colocar Aquí Search Y creo que También necesitamos El El Access Token Vale Esta instrucción También La voy a dejar Por fuera Acabado Y hay Dos El Podcast ID Perfecto Estas quedan Por fuera Por aquí Necesitamos El Access Token Documentemos Esta Función Vendría Primero El Podcast ID El término De búsqueda Y el token De acceso Que retornamos Diccionario Con los datos De los episodios Listo Un commit Que diga Función Función Para extraer Los Episodios De un programa De podcast Perfecto Queda más organizado Más estructurado Listo Y necesitamos Una Función Que diríamos Que es la función Principal De aquí Empieza Todo Y aquí Vamos a decir Resultado Llamamos a la Función Extraer Episodios Podcast Necesitamos El Client Credentials Bueno Primero Vamos a llamar Para la función Obtener Claves Secretas Client ID Obtener Claves Secretas Luego Viene La Conexión Y Después De esto Bueno Con Con la función Iniciar Sesión Spotify Ya podemos Hacer Inicio De sesión Y La Obtención A ver De este Token Es Por medio De Client Credentials Manager Que seguramente Es un objeto Que está aquí Entonces De aquí Vamos a retornar El ESP Y El Token Para que quede Más compacto Es decir Aquí vendría El Token Como tal El Access Token Nos deshacemos De esta Expresión Imprimamos En pantalla El contenido De resultado Especialmente Sus Laves Para ver Cuántos Tiene que imprimir ID Duration Date Name Un Commit Antes De realizar Esa prueba Escriamos Aquí Bueno Esta Función La llamamos Desde Aquí Estamos comprobando Que este sea el módulo Que se llama Que se especifica Como argumento Desde la línea De comandos Punto De entrada A la aplicación Control J Para abrir La Terminal Debe estar Activo El ambiente Virtual Y nuevamente Ejecutamos El archivo Main Observemos Que lo que Se imprime Es la Representación De las llaves Del diccionario ID Duration Date Name Description Cierto Ahí está Esa Información Relevante Bien Que hacemos Ahora Listo Que pasa Si aquí Le decimos Que nos de Las descripciones Y que imprima Cada una De esas Descripciones Puede ser así Limpiemos Pantalla Voy a ocultar Este panel De la izquierda Cierro Este PowerShell Listo Ejecutamos Ahí se imprime Todo el contenido Cuantos elementos Tiene Preguntemosle Aca Después de que Imprima Print Length Descripciones Descripciones Otra vez Realizamos La Invocación 108 108 Debería ser 104 Porque nos da 108 Quizás Por los Episodios Adicionales Adicionales No No Pero no hay Nada Que diga Extra A ver Hay 4 De más Ah Está el Bono Este es uno Busquemoslo así Bonus Uno Dos Tres Cuatro No hay más Bonos Perfecto Son 104 Son 104 Episodios Normales Y 4 Que son Un Bono Perfecto Listo Entonces Continuaremos En el siguiente Video Hasta la Próxima